Saludos para el güero y como no para Mari también que nos acompañen esta noche No, oh, hoy no va a cantar No, oh, yo pensé que venías enferma, que no ibas a cantar Ahorita vamos, como no, así es amigos, gracias por estar con nosotros ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos evento sin límite Échale, Roberto, y esto dice Bueno, estamos teniendo un pequeño polvolemita A ver, ahí va, ok, ya dijo ¡Hombre, si los amores son como las olas! ¡Mani viene! Porque los amores así nos dejan A ver si vale algo ¡A los vistas, hermanos! Ven, hermanos y remiunas Pero dobles que ahora traigo A los machos muchas ganas De tomar a emborrachar Brother, siéntate conmigo Yo sé bien que eres mi amigo Y mis penas, mis pesares Te las quiero platicar Que esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto Él mi amor lo valoró Ven y siéntate conmigo Sirve, por favor, matino A ver si entre copa y copa Olvido este malo amor Pues que acaso las mujeres No tenemos el derecho De tan bien como los hombres Embriagarnos va a llorar Y es que también las mujeres Encerramos en el pecho El dolor que con tequila Solo podemos quitar Ay, 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 ay Salud señores En la casa pierde Y en vivo a Jalisco Sí señor Ay, ay, ay Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto Él mi amor lo valoró Ven y siéntate conmigo Sirve, por favor, matino A ver si entre copa y copa Olvido este malo amor Pues que acaso las mujeres No tenemos el derecho De tan bien como los hombres Embriagarnos va a llorar Y es que también las mujeres Encerramos en el pecho El dolor que con tequila Podemos quitar Ven hermanos Sírveme una Salud A sus órdenes mi jefa Claro